Escribo estas líneas en el final de mis días. El estudio de mí mismo me ha permitido descubrir verdades que han resignificado mis vidas. Y digo vidas porque las he visto y revisado como en una obra de teatro a cada una de ellas. Pero es de una de las más tempranas de las que quiero dejar constancia en este documento, por ser la más significativa, ya que estoy pronto a partir nuevamente, pero no sé si esta vez regresaré. Ubicarme en tiempo y espacio me resulta difícil, ya que en aquel entonces no existía tal configuración. El tiempo era el día o la noche, el frío o el calor. El lugar era la llanura o el desierto, o el bosque o el mar, o la montaña. Al igual que ahora vivía en aquella época en una montaña. A veces me aventuraba más allá del bosque, pero fue en él en donde tuve mi experiencia más fuerte. Acaso, por designio divino, quizás por las coincidencias de la configuración del cielo, al momento de mi nacimiento, tuve una experiencia de expansión de consecuencias únicas, que ninguno de mis congéneres tuvo antes y tras la cual no volví a ser el mismo. No solo mi mente se abrió, sino que mi cuerpo también cambió. La gran cantidad de pelo que portaba se redujo a menos de la mitad en unos pocos días. Los huesos de mi cadera se ajustaron y mi columna se hirió. Aún era joven y mi desarrollo físico no había concluido, por lo que en breve tiempo la forma de mi rostro tuvo unos leves cambios. Mi nariz apenas se agudizó y mi boca apenas se redujo. Mi cráneo creció también, apenas. Aún conservaba un aspecto feral, pero el reflejo en el estanque mostraba un cambio notable en su conjunto con respecto a aquellas otras criaturas que conformaban mi manada. Ninguno de estos cambios fue tan importante como la visión que adquirí. Y no es que la anatomía de mis ojos hubiera mejorado, sino que por momentos tenía la capacidad de ver cosas que antes jamás había visto. El origen de todo esto había sido el hambre. El hambre de haber estado perdido en el bosque durante casi un día entero, sin poder cazar ningún pequeño animal, sin encontrar frutas en los árboles, ni tubérculos comestibles. Cosas que siempre estaban ahí para nosotros. Extrañamente, bueno, no fueron fáciles de localizar para mí en esos días. Y entonces lo vi. Redondeado, pequeño, rojo brillante, casi fluorescente dentro de la verde monocromía del bosque. Y al otro lado otro, y otro, no sé cuántos habré comido. El primero me pareció muy amargo, pero la textura era agradable a la lengua. Al rato de masticarlo y ensalivarlo, el sabor iba cambiando, despertando algo de dulzura en el fondo. Después del tercero, ya había perdido la cuenta, si es que alguna vez antes había sabido contar. Todo comenzó a girar a gran velocidad. El bosque, los árboles, el suelo, el cielo, el pico de la montaña, las aves, el suelo nuevamente, el suelo, mi cuerpo, mis manos, mis piernas, el suelo, mis rodillas, dolor, miedo, sudor frío, calor frío, más sudor, oscuridad, silencio. Profundo silencio. Abrí los ojos de golpe y me incorporé lentamente. Estaba empapado de sudor. El olor era más fuerte que el habitual. Y entonces comencé a ver. Distintas hierbas, hojas, tallos, flores. Tenían distintos colores, luminosos, fuertes, incandescentes. Y comencé a observar que algunas partes de mi cuerpo brillaban con el mismo color. De repente también noté que en algún momento del trance me había lastimado. De un tajo no muy profundo en mi antebrazo, manaba sangre y ardía. Una aura purpúrea rodeaba la herida, al tiempo que una luz del mismo exacto color brillaba sobre una planta. Instintivamente, la arranqué del suelo y usé sus largas hojas para cubrir la herida y con el mismo tallo fino y flexible, até el improvisado vendaje. El ardor comenzó a ceder y la sangre dejó de brotar. A las pocas horas, la herida había cicatrizado. Pero mientras tanto, había continuando descubriendo plantas que brillaban como distintas partes de mi cuerpo. Fui pegando sus hojas o sus flores con saliva en las zonas de mi cuerpo que le correspondían. Algunas se caían con el movimiento y descubrí que machacándolas con una piedra podía lograr un emplaste que se sostenía por más tiempo. Así, fui sanando órganos que tenía dañados sin siquiera saberlo, purificando mi sangre, suavizando la piel y aprendiendo los secretos de las plantas. De a poco, comencé a ayudar a otras personas que vivían cerca. Continué ingiriendo hongos algún tiempo hasta que el conocimiento se me hizo carne. Luego, me bastaba con ver a una persona enferma o herida para encontrar una medicina que lo sanara. Muchas veces era demasiado tarde, pero al menos podía mitigar el sufrimiento. Otras veces, aún contra mis expectativas, las personas se recuperaban. Comenzaron a llamarme de distintas maneras y me ofrendaban cosas preciosas para los hombres de mi tiempo. Para mí todo eso era efímero, sin importancia. Pero cada vez que me veían, me adornaban con collares y otros ornamentos de flores, de huesos, de piedras. Me traían pieles de animales, báculos, cada vez más elaborados para mis largas caminantas entre el bosque y la montaña. Y mi personaje se fue configurando de un modo muy fácil de identificar. Muy pronto, otros quisieron aprender. Algunos atraídos por un profundo y sincero deseo de ayudar a los demás. Pero muchos otros, empujados por ansias de reconocimiento social que podría ser utilizado como poder para obtener objetos y placeres. A todos enseñé sobre el uso de las plantas. Pero a ninguno de ellos les enseñé acerca de los hongos que me habían dado esta capacidad. Como Dios en el relato hebreo de la creación, les prohibí comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por entender que no estaban preparados para semejante cosa. Cuando supe que mi fin estaba llegando, elegí a unos pocos curanderos jóvenes. Y entonces celebramos por primera vez un ritual de iniciación, en el que les di de comer los hongos. Y los guié por un camino en el bosque en el que fueron identificando cada una de las plantas y sus poderes. Pero además, descubrí, cada uno de ellos tuvo diferentes viajes y aprendió diferentes cosas. El más fuerte de ellos, un muchacho de anchas espaldas y gruesas piernas, pudo comunicarse con los animales y aprender directamente de ellos la forma de caza, ataque, defensa y mimetización con el bosque. Una muchacha conoció a las piedras, los distintos trazos minerales que decoraban el suelo y los arroyos, y los sentimientos y pensamientos que cada una despertaba. El más joven de todos no quiso moverse de la orilla, y se quedó horas ahí metiendo los pies en el barro y jugando con él. Luego de que varios soles hubieran nacido y se hubieran puesto en el horizonte, el muchacho fabricaba con ese barro recipientes que servían para contener el agua y los alimentos, y también para preparar medicinas que requerían un tiempo de desarrollo particular. Yo dejé esa vida al poco tiempo, en una noche fría, de un día corto, de esa época del año que hoy llamamos invierno. Botánica aplicada por Ariel Casanova Maldición va a ser un cuento hermoso.